¡Arriba! He empezado a pedir el balón. Ya empezaba a pedir el balón. ¡Arriba! ¡Arriba! Aguanta el pantalón. ¡Linda el arco! ¡No se le al topo! ¡No se le al topo porque está la mamá acá! ¡No se le al topo! 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 ¿Dónde quedó la tuada? ¡Nos! Traíamos una para acá También la teníamos acá ¡Tenemos una allá y una acá! Udo, ¿querés? Udo, ¿querés? Udo, ¿querés? Raja, boludo. Pedro. Pedro. ¿Qué? ¿Qué? Jajaja. Pero todo después, cuando usted está adentro de la cancha, que se quejan de que no le va a dar agua. Doctor. ¿Viste? ¿Viste que está? Claro. ¿Quién es la Chiura? Listo. 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 ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Río! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Arriba! ¡Ale, a la izquierda! ¡Fuerte a la derecha! ¡Fuerte! ¡Fuerte a la izquierda! ¡En la presión, Toby! ¡Muy bien! ¡Más rápido más! ¡Melo! ¡Melo! Cala un poco más rápido vos a la mano, no esperes que te llegue a la mano, cala vos más rápido. ¡Dos! ¡Dale toflo! ¡Dos! ¡Dos! Ya me quiero... Ya, Tapo, Balú, vamos, eh. Tarco, vamos, fuerte acá. ¡Cupilla! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Qué buen trote! ¡Vamos, ministro! ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Está todo bien, todo bien! ¡Ajante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Gontzi, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Clauta! 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 ¡Gilio, ojo! ¡Ojo, Julio! ¡Señor de la pirámide! ¡Bien, Marín! ¡Tambamos! ¡Bien, Juan! ¡Dale, Marín! ¡Dale! ¡Dale, Marín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien la defensa! ¡Bien! ¡Nico, nico, suba! ¡Gracias! 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 ¡Vení, Matadina, vení! ¡Arriba Franco, arriba! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale izquierda! ¡Listo! ¡Listo 9! ¡Vale! ¡Bajá, bajá! ¡Vamos! 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 A los 24, con... Muchos están pelotones, ¿qué le pasa, boludo? ¿Te has picado? ¡No! 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 ¡Nos tenemos un buen trabajo! ¡No! 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 ¡Machas, machas! ¡Machas, machas! ¡Machas, machas! ¡Machas! ¡Machas! ¡Poste! ¡Fracos! Arriba, Arriba Arriba Luciano, Arriba Bien, Rivo ¡Necesito! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Contraquense! ¡Dale! ¡Dale! ¡No forman 40 minutos! ¡Dale! ¡Ya pune! ¡Nadie! ¡Viva! !V Julián! Comunicación de circulación en la defensa, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Viva! 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 ¡Dale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos he американado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta! ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! Gracias. No te me apoyes en la pilastra. ¡Ey! Me mueve mucho, decirle. ¡Ey! No te apoyes que se mueve la torre. ¿En serio? ¿Dices que se mueve? ¡La pena la tocas! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venite Abortono, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Spirito! ¡Vale! ¡No, no otros! ¡Vale, fanta! ¡Vamos, baristas! ¡Listo, listo, todo listo! ¡Ciego, ciego! ¡Dolo, ciego! ¡Arriba! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Arriba, dale! ¡Sin finales! ¡Sin finales! ¡Flecha, flecha a derecha! ¡Llévenlo ahí! ¡Arriba! Vamos todo el banco, para señalar los que entran a la bala de detención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Saltamos la lucho! ¡Vamos y vamos! ¡Tres, uno, tres! ¡Va muy bien, Nefe! ¡45! ¡Arriba, arriba! ¡Buena, buena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puera izquierda! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, repasá! ¡Puera izquierda, derecha! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Puera izquierda, derecha! ¡Puera izquierda! ¡Puera izquierda! ¡Puera izquierda! ¡No la tiré! ¡Ven, ven, ven! ¡Rome, reté, derecha! ¡Arriba! Más allá de la Guardia... 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 ¡Para fuera! ¡Afuera el Mati! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Simón! 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 ¡Golista! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Arbitro! ¡Cambios! ¡Gol! 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 ¡Raja! ¡Raja! ¡Llevo antes! ¡Gol! ¡Dale! ¡Y el Lautaro! ¡Dale! ¡Gol! ¡Dale! 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 Tomarse. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viendo! ¡Eso es 8! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos! 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 ¡Dale listo! ¡Dale listo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Col! ¡Vencha! ¡Col! ¡Sale azul! ¡Sale azul! ¡Vencha! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A correr, a correr bien! ¡Vamos! 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 ¡Ven cinco! ¡Ven de atrás! ¡Mori, mole, mole! ¡Bien, More! ¡More, Moreno! ¡Pool! ¡More! ¡Pool! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la Junta! La Junta, la Junta está ahí mismo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos acá, acá, a recibir! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, a vos la pared! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! Gitana, llegó, llegó! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Genial! 7 викorú vitro ¡M 210-Bio Fermi ve incisor y resisten alЕal! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!